Minutos después de las 12 media noche, un importante contingente policial intervino el bloqueo que desde el miércoles se presentaba sobre el puente del río Gilguero aquí en Pérez Celedón. Al momento de la intervención, habían varios jóvenes y lo que bloqueaba el paso era un plástico y algunas piezas de madera. ¡Eco-1! ¡Eco-1! ¡Quita ese bloqueo! ¡Puede a la basura al lado! ¡Los escudos cubren los lados! ¡Los escudos cubren los lados! ¡Vamos! ¡Los escudos cubren los lados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 El paso quedó habilitado para gran cantidad de camiones que estaban estacionados en ambos sentidos. ¡Venga! ¡Venga! La segunda intervención aquí en Pérez Celedón fue en el Pilar de Cajón. Ahí se había colocado un bloqueo con varias ramas. ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Alto! 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 ¡Inmícame atrás! ¡Viene que pegar más alto! ¡Operamos! ¡Más despacio! ¡Más despacio a la derecha! ¡El chico es alto! ¡Más despacio a la derecha! ¡Sigamos! 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 ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Vamos! ¡Están tirando piedras! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! Y el tercer operativo en el Valle del General fue en la Fortuna de San Pedro. El bloqueo en este punto de la carretera Interamericana Sur comenzó desde el miércoles 30 de septiembre a eso de las 7 de la mañana. ¡Vamos! 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 ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Bueno, es importante informar que debido a los múltiples bloqueos que han afectado todo el país, se dispuso el intervenir. Es así como se intervienen puntos de bloqueo en la Ruta 27, en la Ruta 32, en la Ruta 2 por el sector de Pérez Celedón, la Ruta 34 Costanera y la Ruta 1 a Guanacaste. Tras estos trabajos, ninguna persona resultó herida, tampoco hubo detenidos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!